Gracias por ver el video. Vamos a hablar de una herramienta que a pesar de ya llevar más de una década con nosotros, pues para muchos es desconocida. Hablamos de la ventanita azul que todos conocemos o pocos conocen como PowerShell. Soy licenciado en Ciencias de la Informática, experiencia en Incident Response, Penetration Testing y actualmente me dedico a DevOps. Y bueno, un pequeño disclaimer, bueno vamos a ver algunas, son unas pocas diapositivas, son aproximadamente 10 diapositivas con algunas demos. Y bueno, esta charla pues como saben está creada con fines educativos e informativos únicamente. Y bueno, primero que nada vamos a definir qué es PowerShell. Bueno, estamos definiendo PowerShell según Microsoft. Únicamente para no leernos todo esto es un entorno de desarrollo de scripting. Y bueno, la ventaja que tenemos o la ventaja más padrosa que tenemos con ella es que utilizamos objetos en lugar de texto que es comúnmente como lo hacía CMD o como lo hace Bash actualmente con Linux. Bueno, ¿por qué PowerShell? Bueno, aquí tenemos algunos referentes que igual algunos los conocerán. Tenemos a Pablo González que es autor de esos dos libros. Están buenísimos. De las pocas referencias que hay en español. Juan Garrido que ha hecho investigaciones desde mi punto de vista increíbles. Y Carlos Pérez, contribuidor al proyecto de MetaSploit. Y bueno, ha hecho algunas aportaciones al mundo de PowerShell como, bueno, post-check-mod o, no sé, la implementación de SSH vía PowerShell. Digo, es alguien que ha hecho cosas increíbles aportando a este mundo. Bueno, para hablar de PowerShell vamos a entrar un poco en contexto. Tenemos los siguientes componentes que son los principales. Tenemos el Shell Command Prompt, que es la ventanita azul que la mayoría conoce o que por lo menos ha visto. Tenemos los Commandlets, que son los que nos van a dar las funcionalidades para poder trabajar con él. Tenemos los Providers. Los Providers son Commandlets específicos para trabajar con cierto tipo de datos que sería muy difícil trabajar desde la línea de comandos. Un ejemplo muy claro sería el registro de Windows. Tenemos la ayuda del sistema o tenemos la ayuda de los Commandlets. Bueno, en un momento les mostraré una pequeña demo de qué tan poderoso es esto. Y tenemos los módulos para ampliar ciertas funcionalidades de PowerShell. Digo, hay muchísimos módulos desarrollados por la comunidad. Y bueno, hay desde Active Directory, que es propietario de Microsoft. Hay el desarrollado por Carlos Pérez, como les comentaba. Bueno, etc. Bueno, primero que nada vamos a enfocar PowerShell a la parte de Penetration Testing. Aquí tenemos algunas herramientas, las cuales les voy a mostrar. Tenemos algunos proyectos, los cuales son específicos para Penetration Testing. Por mencionar algunos, tenemos PowerCAD, que no es más que un NetCAD, implementado con PowerShell. Tenemos algunos otros proyectos, como lo es PostCheckMod, el que les mencionaba, que es de Carlos Pérez. Si lo pueden seguir, está como Dark Operator. Muy buenos temas. Este, tenemos PowerSplot. Y bueno, tenemos Voyu. Esta parte, bueno, esta herramienta fue desarrollada por Juan Garrido. Para hacer auditoría de Active Directory. Está fantástica. Lo único que tienen es ejecutarla y les crea un reporte automatizado de N cosas del Active Directory. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con estas herramientas. Digo, súper rápido para que lo podamos checar. Bueno, aquí tenemos las herramientas que les mencionaba. Tenemos algunas como PowerCAD, que es con la primera que vamos a ver, un algún ejemplo. Se me pasaba decirles, este es el Command Prompt que todos conocemos como la pantalla azul que tenemos. Y también tenemos un entorno de desarrollo, el cual nos provee Microsoft para desarrollar nuestros scripts. Es un entorno de desarrollo de scripts. Bueno, como ven, tenemos muchas funcionalidades. Tenemos el editor, tenemos la consola y tenemos la descripción de todos los comandles que tenemos disponibles. Divididos por categorías. Vamos a hacer la demo que les comentaba con PowerCAD. Ok. Bueno, como pueden ver, aquí está desarrollado. Bueno, tenemos todo el código que nos llevaríamos un día entero tratando de explicar esto. No hay nada más que correr. No sé, ponemos cualquier puerto a la escucha. Lo dejamos en listener. Y tenemos un puerto a la escucha como lo tenemos con Netcat. Para probar que lo tenemos abierto, vamos a hacer algo muy, muy rápido. Y podemos verificar que podemos tener cualquier puerto abierto con esta herramienta. Y bueno, tenemos este puerto abierto. Digo, podemos setear el puerto que queramos. Digo, es una simple demo para que conozcamos este tipo de herramientas, que las podamos enfocar tanto a Penetration Testing, las podamos enfocar tanto a Incident Response, hay parte de Forense, y bueno, algunas otras herramientas. Eso ya es un poco, si hablamos de PowerShell a nivel un poco más avanzado. Tenemos algunas otras. PowerShell tiene la característica de poder incluir o de poder manejar el framework de .NET sin necesidad de abrir un Visual Studio. Podemos crear Windows Forms, podemos pegar desde las APIs, no sé, la API de voz, o podemos construir desde los objetos com, podemos trabajar directamente desde, podemos crear directamente desde PowerShell un Microsoft Word, un Excel, y podemos crear reportes personalizados. Vamos a ver un pequeño ejemplo. De cómo podríamos crear un form. sin necesidad de abrir un Visual Studio. Este es un ejemplo muy sencillo de que podemos crear simplemente un calendario, muy, muy sencillo, con estas líneas de código. Podemos crear también, tenemos aquí, bueno, tengo aquí algunos ejemplos. Vamos a detener el otro. Vamos a cerrarlo. Y bueno, vamos a importar otro. Por mostrar simplemente unos pequeños ejemplos de lo que podemos hacer con PowerShell. Simplemente pequeños ejemplos de lo que podemos hacer. No es necesario montar un Visual Studio que nos consume n cantidad de recursos en la máquina. Podemos crear pequeños proyectos que, bueno, pueden hacer cosas increíbles. Vamos a ver un pequeño ejemplo utilizando la API de voz que trae Windows incluido. Aquí lo único que hacemos es, estamos creando una función en la cual estamos creando un objeto com utilizando el API del sistema operativo de voz. No es más que ejecutar. Bueno, no se va a escuchar. No tengo sonido, me parece, aquí en el equipo. Y bueno, desafortunadamente no tengo sonido, pero bueno, podemos jugar tantas cosas. En esta parte podemos pasarle un archivo de texto, podemos pasarle mil cosas. Y que en automático nos pueda leer, nos pueda leer por voz, este, lo que le estamos pasando. Otro ejemplo que vamos a ver súper rápido. Vamos a ver este. Muchas veces cuando estamos realizando auditorías, estamos realizando auditorías de sistemas, lo que nos interesa es poder utilizar diversas técnicas como Google Hacking para buscar subdominios. Hay muchísimas técnicas para buscar subdominios. Digo, aquí hay un pequeño ejemplo que me construí. Lo único que hacemos es hacer un request a Google utilizando Google Hacking y Bing Hacking. No sé, aquí vamos a probar con algo de aquí de España. No estamos haciendo nada. Vamos a probar con el banco. Lo único que va a hacer es va a ir a buscar a Google, va a ir a buscar a Bing. Todo lo que está relacionado y tenemos algunos filtros. Como pueden ver, pues aún, bueno, no está pulido al 100. Tenemos algo que se nos coló por aquí. Pero es una serie de subdominios que tenemos y bueno, que en cierto momento nos pueden ser de bastante utilidad para intentar colarnos de alguna manera por estos subdominios que tenga nuestro cliente. Hay algunas implementaciones bastante interesantes. Hay una herramienta que fue presentada en Black Hat hace unos años por Jacobo Tibaquira que se llama Nsearch. Él la desarrolló en Python. Yo intenté portarla a PowerShell. Hay ciertas cosas que se desarrollaron. Hay ciertas cosas que él tiene masculinas. Pero aquí está una versión portada de Nsearch. Nsearch, para quien no la conozca, es una herramienta que nos permite trabajar con Nmap y bueno, de manera muy sencilla, ya que nos permite buscar scripts, nos permite indagar sobre la documentación de cada script y bueno, nos permite lanzarlos. ¿Cuántas veces no hemos querido buscar algún script? Si es que lo tenemos y tenemos que ir a la carpeta en Map, después ir a la carpeta de scripts y ver si tenemos el script. Aquí es muy sencillo realizarlo. No sé, utilizamos Search y por decir algo podemos buscar FTP. De una manera muy sencilla podemos ver todos los scripts que tenemos. Podemos buscar por nombre, que fue como yo lo realicé. Podemos buscar por categoría. Por categoría, aquí como pueden ver, no es necesario que ustedes conozcan todas las categorías de en Map. Aquí ya se encuentran pintadas. Podemos buscar todos los exploits que contenga en Map. Que bueno, actualmente en la versión tenemos uno y menos. Y también podemos buscar por autor. no es por hacer hacerle publicidad, pero bueno, él es uno de los principales contribuidores. Es Paulino Calderón, también es mexicano. Tiene muchísimos desarrollos. De los más importantes que tiene últimamente fue para detectar la vulnerabilidad del Eternal Blue. Y bueno, si lo buscamos, aquí nos da todos los scripts que ha desarrollado él. Aquí tenemos la vulnerabilidad de MS17010 que fue desarrollada por él. También tenemos la oportunidad de sacar la documentación simplemente con doc, el nombre del script y aquí nos aparece en autocompletado todos los scripts que tenemos disponibles. Obviamente podemos autocompletar y aquí tenemos la documentación del script de una manera muy, muy sencilla. Digo, la idea es, insisto, me parece que es colombiano, Jacobo Tibaquira, pertenece a la comunidad de Dragonheart, es su herramienta. Yo lo único que intenté hacer fue portarla, ya que la idea de PowerShell es no tener que instalar nada para poder realizar cualquier operación. para poder utilizar Nsearch, la cual realizó él, es necesario utilizar Python y algunas librerías. Aquí únicamente lo que tienes que hacer es ejecutar el script y, bueno, así de sencillo tienes la documentación. Es algo muy, muy sencillo realmente, pero cuántas veces no hemos buscado esto en internet y bueno, realmente a veces o muchos no conocemos que esta información está dentro de los scripts. La información siempre se encuentra actualizada y también tenemos, bueno, obviamente un comando para actualizar a las últimas versiones. Bueno, necesitamos correrlo como administrador, también lo podemos hacer. Actualiza la base de datos de Enmap, descarga los scripts que no tengamos hasta la última versión, hasta los últimos scripts que estén hasta esa fecha que nosotros lo ocupamos. Tenemos tanto la documentación y los vamos a poder ejecutar. Este es un claro ejemplo de todo lo que se puede hacer con PowerShell. Como les comento, la idea es no tener que instalar nada en el sistema operativo para poder realizar nuestras pruebas. Tenemos Enmap, Enmap, como bien saben, no lo podemos, bueno, no es necesario instalarlo, podemos descargarlo y únicamente ejecutarlo. Y bueno, desde aquí se puede hacer todo eso. Únicamente salimos y bueno, ya tenemos continuamos donde estábamos. Otra parte que les quería mostrar es la parte de el trabajo con Microsoft Office. Este es un pequeño script para verificar el hardening de los sistemas operativos. Y bueno, lo podemos hacer generando un archivo de texto que nos genere un informe en archivo de texto. o que nos vaya generando automáticamente un archivo Word con la ayuda de los objetos com. Que es como vamos a ir realizando esto. Únicamente lo que vamos a hacer es ejecutarlo. lo vamos a hacer en local porque también lo podemos hacer en remoto ya que PowerShell tiene la posibilidad de ejecutar comandos vía remota haciendo uso de tecnologías como WinRM. pero bueno, ahorita por practicidad lo vamos a hacer vía local. Lo vamos a ejecutar y bueno, aquí va a empezar a sacar automáticamente va a ir pintando lo que tenemos de nuestro sistema operativo. Como les comento, esto no únicamente se puede realizar de manera local, se puede realizar de manera remota y bueno, como pueden ver, bueno, este archivo de Microsoft Word pues no lo construí yo, se está construyendo de manera automática y prácticamente está revisando punto a punto el hardening de mi sistema operativo del equipo. Y bueno, aquí se va a tardar un rato. Prácticamente les mostré una herramienta que hizo un español que es Boyur. Prácticamente Boyur hace lo mismo que hace el script que les acabo de mostrar, nada más que este va integrado al Active Directory. Prácticamente saca el nivel de hardening o nos realiza un reporte. El otro en Excel, este lo hace en Word y bueno, esto nos nos podría quitar muchísimo tiempo dentro de las operaciones que nosotros realizamos dentro de seguridad. Esto por mencionar algunas funcionalidades, no solo tenemos eso, hay algunas herramientas desarrolladas por X Partners que nos ayudan en la parte también de Incident Response. Una de las más famosas o de las más conocidas es PS Recon. PS Recon lo que nos permite es automatizar la adquisición de evidencia mediante PowerShell y bueno, la verdad es que el script tarda bastante en ejecutarse, también se puede hacer de manera remota, así es que lo ejecute, bueno, por cuestiones de tiempo lo ejecute en mi máquina para que lo pudiésemos ver. Nos construye como pueden ver un bonito HTML donde nos da bastante información sobre nuestro sistema. esto nos sirve bastante en Incident Response, ya que bueno, como bien saben, todo hay que hacerlo lo más pronto posible y bueno, tenemos muchísima, muchísima información aquí en un bonito reporte y todo esto fue construido con PowerShell. Tenemos la configuración del firewall, tenemos N1000 cosas, tenemos bueno, como pueden ver tenemos muchísimas, muchísimas cosas en un bonito HTML y como pueden ver, bueno, aquí tenemos el Word que dejé generando hace un momento y bueno, valida ciertas cosas, valida los Access Control de diversos archivos, de diversas carpetas y bueno, aquí tenemos automatizado muchísimas cosas que son realmente puntos evaluados, bueno, o adquiridos del SIS que este script va y comprueba dentro del equipo y los pinta en un Word. Al parecer aquí ya es más sencillo pues tener el acceso de todo esto y bueno, poder entregar un reporte si es que así lo necesitamos y no solo únicamente se puede lanzar una vez, se puede lanzar N1000 veces sobre N1000 IPs y automatizar todo esto, obviamente teniendo en cuenta los recursos desde donde lo van a ejecutar, ya que bueno, la verdad sí lo he probado con bastantes equipos y bueno, la verdad es que sí consume bastantes recursos. Bueno, esos son algunos ejemplos que les puedo dar y bueno, vamos a ver algún otro. Tenemos dentro de los módulos de Incident Response o dentro de las herramientas tenemos otra herramienta que se llama Kansa. Kansa fue desarrollada por, no recuerdo el nombre, es un hindú y este es prácticamente igual que Pierslico nada más que aquí podemos obtener las funcionalidades por separado. Aquí podemos obtener la memoria, podemos obtener ciertas cosas que también Pierslico ya lo pinta y bueno, aquí lo podemos obtener en un CSV, lo podemos importar a un archivo de Excel utilizando algunos comandlets de PowerShell. tenemos también Nishank esta es para la parte de Penetration Testing o para la parte bueno, para toda la parte de Penetration Testing desde obtener información, explotación, análisis, tenemos muchísimos, muchísimos scripts que nos permite realizar en mil cosas como por ejemplo, bueno, verificar si es una máquina virtual, podemos invocar a Mimicat, tenemos un pequeño Keylogger que la verdad es que no funciona muy bien, tenemos un GetInformation que nos trae toda la información del sistema operativo y bueno, muchísimas más cosas. Otra herramienta muy, muy padre es PostCheckMod y este lo podemos importar como un módulo para importar todas sus funcionalidades o podemos hacer uso de sus herramientas por debajo vamos a hacer una pequeña demo de de una de sus funcionalidades bueno, un segundo tenemos Power Memory esta es una implementación que realizaron de Mimicat Mimicat como saben la mayoría de antimalware antivirus como le quieran llamar ya tienen la firma bueno, estamos realizando un proceso de penetration testing el subir un Mimicat verificar si tenemos un antivirus un antimalware bueno, la mayoría ya lo tiene podemos verificarlo con virus total y bueno esta es una implementación en PowerShell de Mimicat lo que hace es el mismo procedimiento va y dumpea el proceso de LSA hace el parseo del LSA y bueno, obtiene las credenciales aquí vamos a hacer una pequeña demo con una pequeña virtual que tengo aquí de cómo es que funciona como les comento actualmente no he visto en mi experiencia algo que lo pueda detectar aunque diversos antimalware en teoría ya detectan este tipo de scripts tenemos bastantes antimalware que ya presumen poder obtener todo esto y aún no lo hacen vamos a hacer algo muy rápido una muestra de PowerShell tenemos los mismos inconvenientes para poder ejecutar Mimicats como bien saben tenemos o debemos tener permisos de administrador aquí pasa lo mismo no podemos ejecutarlo si no tenemos permisos de administrador aquí tenemos el ejecutor bueno el archivo punto ps1 que vamos a ejecutar lo único que hacer es lo único que hay que hacer es ejecutarlo y bueno aquí tenemos distintas opciones vamos a hacerlo de manera muy muy rápida no vamos a utilizar los comandos del directorio activo ya que no los tenemos instalados actualmente en esta pequeña virtual vamos a ver que no lo vamos a hacer en local tenemos la opción de poder realizarlo en remoto con un dump del LSAs que ya tengamos y bueno diversas opciones como pueden verificarlo vamos a hacerlo en local y bueno esto es si queremos publicarlo en Pastebin si queremos hacer una filtración hoy vamos a dar que no y bueno aquí algo muy interesante de la herramienta es que nos permite eliminar nuestros rastros de la ejecución de la herramienta aquí vamos a darle que nos elimine bueno los rastros que literalmente si se pinta en el event lock si nos ponemos a analizarlo por cualquier cosa del efecto demo me la ejecuté antes de poder presentárselos y bueno esto es el archivo de texto que saca el Mimicats que fue migrado a PowerShell digo es una pequeña herramienta que es de gran utilidad si es que conocen a Mimicats y bueno realmente sirve de mucho el no tener que preocuparnos por un antimal o por un antivirus para poder ejecutar este tipo de herramientas como les comento actualmente aunque muchos presumen que ya detectan este tipo de scripts bueno la realidad es que nadie los detecta aún aquí tenemos otra herramienta que se llama PowerSplot muy muy famosa tenemos muchísimas funcionalidades una de las más utilizadas es portscan literal es un escaneo de puertos utilizando PowerShell si no tenemos instalado en map o no podemos tener instalado ninguna otra cosa únicamente bueno ese pequeño script pesa kilobytes no sé tres megabytes por por mucho y bueno podemos hacer uso de estas grandes funcionalidades sin tener un en map arriba lo ejecutamos y ya tenemos construido una función que se llama Inbox Portscan el host no sé vamos a hacerlo con uno 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 podemos excluir host si vamos a poner n número de IPs y podemos hacerlo por puertos tiene un top de puertos como lo tiene map no tiene los mil puertos tiene x número de puertos que la verdad ahorita no me acuerdo y podemos hacer no sé escanear el puerto 80 obviamente esto no lo va a hacer pero bueno es un pequeño ejemplo de cómo poder utilizar esta herramienta y bueno tenemos algo parecido a map y bueno como pueden ver esta es la salida que nos da el host si está abierto el puerto si está cerrado si está filtrado y bueno aquí ahora se finalizo sin tener instalado un netmap sin tener descargado un netmap desde la simple consola azul que nadie bloquea ni por GPOs por nada podemos realizar mil cosas y bueno pie rico bueno ya se los mostré voy a ver bueno sería imposible ya que no bueno no tengo montado algo si le quieren echar un ojo si le quieren dar un vistazo está muy muy interesante la herramienta este para verificar la seguridad de un directorio activo de un dominio va y verifica árboles va y verifica todo de un directorio activo y da un reporte muy muy completo de lo que tenemos en un directorio activo y bueno estas son una de las herramientas que les quería mostrar de manera así súper rápida y algunos ejemplos de lo que podemos realizar con PowerShell como les comenté bueno tenemos para penetration testing tenemos PowerSplot tenemos Canza tenemos bueno para incident response el más ocupado o el más famoso si lo queremos llamar de alguna manera tenemos PS Recon que nos automatiza la adquisición de evidencia hay en mil scripts para la parte de incident response para verificar que usuario y que aplicación ejecutó la última vez y bueno por mencionar algunos bueno aquí tenemos todos los proyectos que yo les mencionaba o que les intenté mostrar y bueno tenemos el más grande que utiliza todos los de arriba o la mayoría de los de arriba se llama Empire Empire es un framework este donde podemos hacer uso de todas las herramientas que tenemos o que les mencioné podemos llamar a Mimicats desde PowerShell podemos hacer escaneo de puertos podemos hacer bypass del UAC que por cierto va a haber una charla muy muy interesante dos charlas muy interesantes sobre eso más tarde y el día de mañana me parece y bueno en mil cosas Empire es el proyecto sin temor a equivocarme más grande de PowerShell que implementa muchísimas herramientas para hacer prácticamente de todo este lo pueden instalar no sé en un Kali Linux realmente es muy muy sencillo de instalar y bueno aparte de poder realizar desde Forense desde Penetration Testing hasta Incident Response y no tiene mucho no tiene los 10 años que ya tiene PowerShell en el mercado pero tenemos algo que se llama PowerShell Design Configuration esta parte aplicada al DevOps regularmente lo encontramos como PowerShell DSS bueno prácticamente lo que nos permite es tener nuestra infraestructura montada como código no sé si algunos conozcan Ansible Chef Poppet bueno esto nos permite realizar o aprovisionar infraestructura aplicaciones de una manera declarativa para bueno muchísimos proyectos que tengamos en mente uno de los ejemplos bueno aquí tenemos un ejemplo que viene que está en la documentación de Microsoft de una manera muy sencilla declarativa podemos autoconfigurar o aprovisionar un web server simplemente ejecutando esto sobre nuestro sistema operativo lo podemos ejecutar local lo podemos ejecutar remoto sobre el número de host y realizar ciertas configuraciones a las aplicaciones pues montar un IIS podemos montar un SQL Server un Exchange un SharePoint de manera muy muy sencilla y automatizada digo esto aplicado a DevOps creanme es increíble es potente y bueno podríamos compararlo como les comento como soluciones lo que es Ansible Chef o Poppet si les suena bueno denle un vistazo la verdad está increíble tiene implementaciones con Azure digo sería tonto no mencionar a Azure hablando de DevOps hablando de PowerShell podemos autoprovisionar muchísimas cosas como código y bueno poder versionarlas y bueno todo lo que nos permite realizar estas cosas no quería quitarles mucho tiempo así que ya es hora de comer y bueno es de lo poco que les quería yo mostrar y quería animarlos a que prueben la herramienta prueben la pequeña ventanita azul tenemos un entorno de desarrollo hay cosas muy muy interesantes que nosotros podemos hacer no es nada difícil empezar con él tenemos una parte que se me olvidaba mostrarles tenemos ayuda de todo hay un comando increíble que se llama que realmente si no conocen la herramienta hay un comando increíble que se llama get help que trae la ayuda de todo lo que nosotros necesitemos de prácticamente de cualquier commandlet de cualquier módulo podemos obtener información algo como un write solo por mostrarles algo digo si no conocen la herramienta si no conocen PowerShell anímense a utilizarla ese comando es el principal va a ser su mejor amigo para que puedan empezar con esto les va a ahorrar muchísimo tiempo trabajar con PowerShell muchísimo muchísimo tiempo pueden automatizar de todo en cuanto a la administración de sistemas operativos o y para quien también se anime también ya está implementado en prácticamente todas las distribuciones de Linux ya que desde 2016 se volvió open source entonces ya hay commandlets para Linux también en lo cual nos permite automatizar y dejar de depender de Bash que si es muy potente pero Bash sigue tratando todo como texto y aquí lo tenemos todo como objeto podemos tratarlo todo como un método como una propiedad como un parámetro bueno tiene mil cosas les va a automatizar y les va a ahorrar muchísimo tiempo de la administración si son sysadmins si se dedican al penetration testing y tienen algún caso donde no puedan instalar nada va a ser de gran utilidad en incident response incident response les apuesto que el 80% si alguien lo llega a utilizar va a ser sobre Microsoft bueno hay herramientas muy muy potentes hay algo que ustedes pueden desarrollar de manera muy muy rápida la parte de forense y bueno lo último que les comentaba inclusive ya hay implementaciones para DevOps desde lo podemos implementar abajo en sus servidores lo podemos implementar en Azure con DCS y bueno sería esto era lo que les quería mostrar no les quiero no me quiero más probar más de su tiempo y bueno sería todo y bueno muchas gracias por haber venido y bueno muchísimas gracias gracias